B.A.N.J.O.L. Desde que te vi supe que eras tú la que con su luz me volvería a alumbrar Tú llegaste a mí con solo un propósito, tan lógico Y sé que fue tu risa, la ternura en tus caricias Lo suave de tu voz y ese olor que combina con la brisa Y sé que fue tu risa, la ternura en tus caricias Lo suave de tu voz y ese olor que combina con la brisa Y aquí estamos, más fuerte que nunca, más juntos que nunca Y aquí estamos, no hay tempestad que me separe de tu mano Y aquí estamos, juntico pa' siempre, cómodo, valiente Y aquí estamos, caminando con diosito de la mano Nunca imaginé que serías tú el que calmaría todos mis miedos y mi inquietud El que me toque y desnuda por dentro Yo no te esperé, pero te encontré en mis sueños Ahora te tengo, y el amor que te tengo Sabes bien que se has herido Y ahora te tengo, y el amor que te tengo Sabes bien que se has herido Y aquí estamos, más fuerte que nunca, más juntos que nunca Y aquí estamos, no hay tempestad que me separe de tu mano Y aquí estamos, juntico pa' siempre, cómodo, valiente Y aquí estamos, caminando con diosito de la mano La que me enseñó a ser más fuerte Mi paz y mi suerte Sin duda, qué bendición conocerte La que siempre estaba al lado mío Y en los malos momentos me abriga del frío Mi felicidad tiene tu nombre Mi vida tiene tu nombre Mi felicidad tiene tu nombre Mi vida tiene tu nombre Y sé que fue tu risa La ternura en tus caricias La suave de tu voz Y ese olor que combina con la brisa Y aquí estamos, más fuerte que nunca, más juntos que nunca Y aquí estamos, no hay tempestad que me separe de tu mano Y aquí estamos, juntico pa' siempre, cómodo, valiente Y aquí estamos, caminando con diosito de la mano Mi felicidad tiene tu nombre Mi vida tiene tu nombre Mi felicidad tiene tu nombre Mi felicidad tiene tu nombre Mi vida tiene tu nombre Mi felicidad tiene tu nombre Mi felicidad tiene tu nombre Mi vida tiene tu nombre Mi felicidad tiene tu nombre Mi vida tiene tu nombre Gracias por ver el video.